Estamos acá en la voz de los veros con las 6 y 43 y ya tenemos la otra llamada telefónica y vamos a hablar con Pablo Rojas, compañero metalúrgico a quien lo saludamos en este tarde. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas? Todo bien. Acá estamos disfrutando del aire encerrado, pero con aire que se respira, se mantiene mejor así, ¿no? Bueno, vos sabés que este año, recién hablábamos con la compañera de María Blanca que hicieron una actividad en relación al extractivismo, en relación a la actividad petrolera ahí en la costa que está arruinando el océano, está arruinando toda la actividad pesquera, arruinando las casas y a veces uno ve ese tipo de actividades y por otro lado ve los mensajes del gobierno que de algún modo son el corazón de su proyecto económico, el corazón de su plan económico no solamente para conseguir dólares sino como modelo de desarrollo de país, ¿no? Un país extractivista, un país que prioriza la actividad petrolera, la actividad minera, el monocultivo, todo aquello de la exportación y por otro lado tenemos nosotros, los trabajadores, que vamos viendo como en el interior de la fábrica, esos tipos de actividades tienen consecuencias graves, ¿no? Trabajas salariales, una precarición constante, un manoseo de muchos empresarios a los trabajadores, nada más el ejemplo de Paolo Roca, que viene negando la actividad sindical en algunas de sus empresas, por otro lado también trabajando el salario en otras, ¿no? Y te llamábamos un poquito para ver cuál es la perspectiva, según tu punto de vista, para este año en el movimiento obrero, ¿no? Paolo Roca no solamente es metalúrgico, sino parte además, es miembro del colectivo El Roble, una revista político-sindical que viene teniendo un desarrollo muy importante entre los obreros industriales. Sí, bueno, mira, Gustavo, estamos complicados, la verdad que como clase estamos bastante complicados. A mí me da cierta alegría esto de ver la respuesta que están teniendo sobre todo en las provincias a las cuestiones ambientales, me parece que es una punta de lanza contra el corazón, lo que vos decís, ¿no? Contra el eje de la política económica de entrega de este gobierno, que por ese lado no se la van a hacer fácil o no se la vamos a hacer fácil, si podemos. Pero por el lado del movimiento obrero industrial o lo que hace a la clase obrera organizada, nos veo bastante complicados por cómo vienen dándose las cosas, ¿no? Vienen pasando las reformas de hecho que están metiendo empresa por empresa. Bueno, vos decías un poco esto de lo que viene haciendo el Grupo Roca en sus fábricas con la cuestión de la organización gremial, que hacen lo que quieren. Y en esos términos están bastante planteadas las cosas, ¿no? Tenemos un sector importante de la clase, que es el sector, digamos, más... las naves insignias, ¿no?, del movimiento obrero industrial, como son las fábricas de roca o las a dialogar o, bueno, las automotrices en lo que hace a la parte de la mata, la automotriz que tienen un buen pasar en lo que hace a los salarios, les vienen quitando conquistas en lo que hace a la organización y a las formas de producir, a la organización del trabajo y a las formas de producir, con poca respuesta, ¿no?, y con mucho temor a levantarse dentro de los establecimientos. Por eso digo que esto que está pasando con los movimientos ambientales me parece que es una brisa de aire fresco en lo que hace a la lucha y es lo que puede llegar a darle impulso al resto, ¿no?, de las luchas que puedan desarrollar. Vamos a tener un año complicado en cuanto a la necesidad y a los deseos de avance de la burguesía sobre la clase en cuanto a quita de derechos, bueno, a lo que hace al salario. Con la decisión de pagar la deuda como dé lugar, me parece que vamos a tener que empezar a plantar cara ante esos intentos de avance que por ahora no lo estamos logrando de lo que hace el movimiento obrero registrado, el movimiento obrero industrial, digamos, lo que es más clásico. Sí, en el chubutazo que se dio la semana pasada hubo una participación muy importante no solamente de los pesqueros sino de otros sectores del movimiento obrero. Hubo dos participaciones, ¿no? Por un lado el aparato sindical, el aparato de la europea se sindical que estuvo apoyando al gobierno que incluso se ofreció como patota para retenir en aquel día que traicionaron la voluntad del pueblo y ellos estuvieron dispuestos a hacer de garrote en contra de los manifestantes y hago la diferencia que esa no fue la clase obrera sino que fue el aparato de la burocracia sindical, el aparato de los sindicatos traidores. Pero por otro lado, después hubo una respuesta muy importante de los sectores para ella más agregados o más activos dentro de lo que tiene que ver la clase obrera que se sumaron a la protesta en contra de la mega minería. Lo mismo está sucediendo ahora en la actividad que hay hoy en el Atlanticaso que se desarrolla principalmente por impulso de los trabajadores pesqueros que ven como han perdido puestos de trabajo, que ven como han perdido su medio de vida pero el conjunto de los trabajadores todavía no llegamos a comprender que el actual modelo económico que prioriza un modelo de país la construcción bajo pilares muy concretos que lejos de desarrollar más industria y más trabajo más bien los va quitando como son la mega minería, el taxonismo o la industria exportadora de alimentos pero muchos compañeros todavía ven con mucho recelo la falta de decisión del gobierno principalmente contra el FMI. ¿Crees que esto de algún modo después va a ir desarrollando en más organización? ¿O qué falta para que de repente este enojo o esta bronca que se está dando muy por abajo tome forma y se desarrolle en organización? Claro, sí, sí, es cierto lo que vos decís. Por eso yo decía que veo como una brisa de aire fresco lo que hace a la movilización y a la lucha que están poniendo estos sectores que el ambientalismo están aparte de lo que hacen los portuarios hoy o los pesqueros de Mar del Plata o lo que fueron los portuarios en Chubut y hemos visto también columnas de Aloar también que movilizaron esos días de Chubut que es muy importante. Entonces me parece que también es esa brisa de aire fresco. Tengo que ver cómo eso se canaliza en organización desde adentro de los lugares de laburo como para poder hacerle frente desde todos lados, no solo en la calle en cuanto al ambientalismo. Pero que es una lucha muy dura y me parece que está bueno que se empiece. Yo creo que esto es determinante, porque para el gobierno se juega al todo por el todo al extractivismo, a la política, bueno, lo que decías vos, el agronegocio, que es a determinar un modelo de país, digamos, de vendedor de commodities, de materias primas y no el desarrollo industrial. Entonces, bueno, ahí va a estar la pelea. Y es una pelea importante porque la destrucción del medio ambiente no es poca cosa y están avanzando mucho. Lo que estamos sufriendo ahora estos calores internales también tienen que ver con el cambio climático producto de las talas indiscriminadas y demás cuestiones... Bueno, los incendios, ¿no? Los incendios que están habiendo que están peligrando gravemente ahí en el sur y que claramente tienen una mano negra que no solamente es la actividad inmobiliaria, sino también la actividad minera. Sí, sí, seguramente. O sea, yo hace un par de años atrás hablaba con una compañera de Tierra Unida Activa, una organización ambientalista de Córdoba, cuando eran los incendios allá, en el 2020, ¿no? Era lo que fue, creo que agosto del 2020. Y ella me decía, o sea, acá... Nadie ve la mano con el fósforo, pero tampoco nadie ve la botellita rota con la que hace de lupa. O sea, dice eso, acá es un... En donde estamos, digamos, en los lugares de campo, se sabe que cuando hay incendios, el 90% de los casos son intencionales. Justamente por el negocio inmobiliario, o el negocio sojero, o el negocio minero, o lo que fuera, que quieren explotar esas tierras y que las necesitan arrasadas. Una vez incendiado, después pueden hablar de lo que sea, y salir a decir que no, que no se va a poder explotar, lo que ya está quemado, pero una vez que está quemado, está quemado, y es así, el capitalismo avanza, los negocios se van poniendo... Sí, y esto último que decís, que se escuchó poco, pero me parece que es importante, porque no son accidentes, no son manos extraviadas, sino que es un modelo de producción, es el capitalismo que no encuentra más que esta solución para el desarrollo de sus negocios. Y esto me parece que es importante entender. Claro, claro, exactamente. El capitalismo está llegando a un punto de destrucción del planeta que es incompatible con la vida misma, ¿no? Entonces vemos que destruye, destruye y destruye, avanza sobre todos los territorios, o sea, sobre la selva, sobre la montaña, sobre el mar, sobre todo, imponiendo su lógica de extraer ganancia. Y con esta cuestión de la globalización y de que las empresas multinacionales hoy te sacan de acá y mañana de otro lado, cambió ese modelo viejo, antiguo, de la extracción minera o de otro tipo de explotaciones que les importaba preservar la montaña, preservar el lugar, porque era donde iban a estar décadas y décadas extrayendo los minerales. Hoy lo hacen todo de golpe, explotando los lugares, sacando todo, y en un par de años te dejan un agujero, ¿no? Donde antes había una montaña, donde antes había un bosque. Y eso es este nuevo modelo capitalista y activista que es brutal, realmente. Y tenemos que empezar a verlo y a relacionarlo, ¿no? Yo por eso también me parece importante esto de las luchas ambientales, en ese sentido, que es un poco... van a abrir los ojos a esto, ¿no? Que no es solo un plan del FMI o de un gobierno maquiavélico que se le ocurra esas maldades, sino que hay todo un proyecto mundial de explotación del suelo y de llevar ya a estos extremos donde les importa poco y nada las poblaciones autóctonas, ¿no? Revientan todo y después se van. Como hacen las petroleras, bueno, todo lo que vienen haciendo en diferentes lugares, ¿no? Estas petroleras que tienen contratos con la Shell y el jefe ahora en el mar argentino son petroleras que tienen denuncias por destrucción ambiental en un montón de lugares del planeta por los métodos que utilizan que son totalmente dañinos para el medio ambiente, ¿no? Yo el otro día pensaba en la... en décadas de... del resaltar a Chubut como el lugar de la... y como un lugar turístico y hermoso y aparte... aparte de hermoso, fundamental para lo que es el sistema biológico, ¿no? Para lo que es la... Sí. ...el sistema biológico del lugar y del mar en general y que eso, con este tipo de explosiones bajo... en las profundidades entre pocos años no va a haber más ballenas no va a haber más pingüinos no va a haber más nada van a salir huyendo, ¿no? Es un... es... estamos... estamos rifando eso que fue un patrimonio de... de esa zona durante tanto tiempo lo rifándolo por unos... por unos pocos pesos o unos años de... de explotación y después ya no va a servir ni para una cosa ni para la otra porque eso es... estos métodos extractivistas son eso, ¿no? Por ahí en una década te dejan el lugar arruinado y se van a otro lado y hacen lo mismo y así vienen haciéndolo y quieren seguir haciéndolo entonces me parece que por ese lado está bueno que se... que se empiecen a abrir los ojos que está el capitalismo detrás de... de todo esto y el mismo capitalismo que es el de los capitales que nos explotan en las fábricas queriendo quitarnos los derechos y... y... destruyendo nuestros salarios bueno, lo que venimos viviendo ya en los últimos años que pegó un salto el año pasado con la... con la respuesta ante la pandemia que... que por el... por el miedo y por toda esta cuestión de los protocolos y demás han logrado meter un montón de... de reformas de hecho dentro de las empresas quita el salario bueno, lo que veíamos... venimos viendo la lucha que finalmente termina con un triunfo parcial de los compañeros de CIAT Avellaneda donde logran cobrar parte de ese premio trazado pero que no alcanza en el sentido de que no es que recuperan el premio sino que le dan una suma fija muy alta para lo que son los bolsillos de un metalúrgico promedio pero en definitiva no alcanza ni a ser la plata que perdieron por el premio y tampoco es que recuperan y que a partir de ahora empiezan a cobrar ese 40% yo otro día hablaba con compañeros de allá que me decían esto bueno, estamos bien porque en este momento sacamos unos buenos mangos pero también somos conscientes que la lucha no terminó y que va a haber que seguirla y me parece que por ahí pasa esto habrá que seguirlo y como última pregunta y te pido por favor yo sé que es difícil pero lo más resumidamente posible porque ya se termina el programa vos cuál crees que pueden ser los puntos fundamentales a tener en cuenta para encontrar una salida desde la organización del momento obrero y yo creo que es bueno es lo clásico no elemental la cuestión de las asambleas en los lugares de trabajo reconstruir las comisiones internas los cuerpos delegados en la fábrica o sea la democracia sindical y tratar de ir construyendo por abajo para empezar a dar respuesta a todo el avance patronal dentro de las empresas y bueno para lo que también se va a retroalimentar con lo que sea el proceso por afuera con toda la lucha ambiental en este caso hubo otro tipo de luchas parciales que se vayan dando como puebladas que van a pasar porque el avance es en todos los terrenos el intento de avance de la burguesía así que bueno parece que pasa por ahí democracia sindical organización desde abajo y perspectiva de lucha que es un poco lo que hay que empezar a recuperar le sumaría a eso un último elemento que me parece importante que es hacia dónde queremos ir el proyecto político surgido desde la unidad de los trabajadores si de acuerdo de acuerdo totalmente o sea empezar a plantear las cosas desde un programa alternativo a lo que es este capitalismo salvaje si no estamos complicados si no siempre es apagar el incendio y dejar todo así para que después se vuelva a prender tenemos que hacer como los bomberos que apagan el incendio y después pasan como debe ser la guarda de cenizas para que no quede nada bueno parece que un poco pasa por ahí de seguir la lucha hasta el final si seguramente Pablo Rojas te agradezco el tiempo que gasto para la voz del obrero te mando un abrazo y muchísimas gracias muchas gracias a vos y a usted a todos los oyentes y la verdad que siempre siempre están ahí al pie del cañón como decías como nosotros el roble como prensa papel y lo que lo que eso significa para las puertas de fábrica y demás ustedes también están en la radio de los talleres y eso me parece que es fundamental así que nada un abrazo grande y gracias gracias por llamarme